Se llevó a cabo la ceremonia de inicio de clases ciclo 2019-2020, en donde se dieron cita estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo a la educación, quienes recibieron a nuestras autoridades educativas municipales y estatales. El presidium estuvo integrado por la doctora Yanis Contreras García, presidenta municipal de Nacajuca. El licenciado Jesús Selván García, presidente municipal de Jalpa de Méndez. La contadora pública Irma Luna González, encargada de la representación de la delegación de la SEP en Tabasco. La maestra Anedit Palomino Vergara, directora de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, en representación del licenciado Guillermo Narváez Osorio, secretario de Educación del Estado de Tabasco. El licenciado Pablo Jiménez Pons, subdirector de Planeación y Vinculación de la SEDENER. Maestra Norma Lucía Reyes Zapata, directora de Vinculación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. La cirujano dentista subteniente Verónica Andrade Jiménez, en representación del CETE. Pedro Escalera Cobián, comandante general de brigada, diplomado del Estado Mayor de la 30 Zona Militar. El ingeniero Javier Holán Ramírez, representante sindical de la sección D-B-103. Y nuestro anfitrión, el maestro en ciencias, José Luis Toral Aguilar, director del Instituto Tecnológico de la Chontalpa. El maestro en ciencias, José Luis Toral Aguilar, dio el mensaje de bienvenida a todos los presentes. En este acto, estuvo acompañado del estudiante Rodiver López de la Cruz, quien hizo la traducción en lengua chontal, demostrando el compromiso que se tiene con rescatar nuestra lengua autóctona originaria del municipio de Nacajuca. Los invito a todos los estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso a vivir aquí su mejor historia, a disfrutar su institución donde todos los sueños habitan y donde cada día el esfuerzo cotidiano de nuestra comunidad tecnológica tiene un objetivo común, luchar por un mejor mañana, por un mejor futuro para todos. El Instituto Tecnológico de la Chontalpa será a partir de hoy su hogar. Sean ustedes cordialmente bienvenidos y recuerden que en el ITES están en familia porque esta es su casa. Vivan aquí su mejor historia. Muchas gracias. Durante la ceremonia se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los jóvenes de excelencia académica, quienes obtuvieron el primer lugar de cada semestre de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Geosciencias, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Biotecnología. Me hace sentir muy contenta, muy alegre porque se nos reconoce que a lo largo del semestre hemos estado echándole ganas y hemos estado esforzándonos para poder tener una buena calificación, pero más que nada no solo una calificación porque solo es un número, sino también obtener conocimientos y está muy padre que te lo reconozcan aquí, que te esforzaste y que te lo reconozcan de esta manera es muy gratificante. Pues el promedio que tuvimos fue 99.75 y realmente nos sentimos muy orgullosos porque fue una meta que nos propusimos desde el inicio del semestre, entonces pues nos sentimos felices y motivados por parte de la escuela. De igual manera agradecer a la institución nacional que es el Tecnológico Nacional de México por crear plataformas donde nosotros los estudiantes de cada una de las diversas carreras que oferta a nivel nacional podamos desempeñar y aprovechar cada una de esas plataformas para la experiencia y conocimiento en el campo laboral. Por su parte, el licenciado Jesús Elván García ofreció un mensaje a los jóvenes estudiantes exhortándolos a seguir adelante con sus estudios. Contar con una institución como el ITECH y por supuesto tenemos la plena convicción que sabrán aprovechar esa enorme oportunidad que se les presenta. Creemos que la educación es fundamental para todo lo que viene. México atraviesa hoy circunstancias muy complejas, pero también oportunidades que tenemos que visualizar y que tenemos que aprovechar. Tenemos al mejor presidente que ha tenido México en la historia y por supuesto que eso representa enormes oportunidades para los mexicanos. Además, agradeció al Instituto Tecnológico de la Chontalpa por hacer estos reconocimientos y así incentivar a otros jóvenes a ser parte del cuadro de honor el próximo ciclo escolar. Siendo las 10.27 horas, la doctora Yanis Contreras García dio por inaugurado el ciclo escolar 2019-2020, ofreciendo palabras de aliento a los jóvenes para sacar adelante sus estudios. Y maestro Torán, le felicito, es un hombre de una gran calidad y calidez humana, es un hombre preocupado por sus jóvenes, es un hombre preocupado por el desarrollo de este instituto y cuente conmigo, sabe usted que vamos caminando de la mano y que poco a poco vamos a lograr más por ese instituto que nos ha dado tanto. Se hace una mención especial a la escolta y banda de guerra del instituto por su destacada participación en este evento. No hay progreso alguno sin educación previa.